Amigos de Plano Informativo, ¿cómo están? Estamos en la Fea Nacional Potosina, en su edición 2019 y como siempre los traemos a los mejores lugares para que conozcan un poquito más de lo que ofrece esta fea para todos nosotros. Hoy nos encontramos en la muestra gastronómica. Entonces, vengan conmigo, acompáñenme para ver un poquito de lo que tienen para ofrecernos, de los ricos platillos que tenemos en San Luis Potosí, porque aquí vas a encontrar platillos de toda la región, de todo el estado de San Luis Potosí. Así que vengan, acompáñenme para ver qué es lo que nos podemos encontrar. Si ustedes se vienen y tienen hambre y quieren probar algo de todo lo que está aquí, vengan, acompáñenme. Bueno, aquí podemos ver que tenemos a Vía de Arriaga, tenemos a Vía de Arista, tenemos un poquito de Talajás, con comida súper típica de cada región. Aquí, por ejemplo, tenemos venado y tenemos cabrito. Así que, ¿por qué nos acercamos a ver un poquito más que nos quedemos por aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos Matlapa, donde tenemos, la verdad, la comida típica de aquella ciudad. Tenemos aquí, Soledad, Tamasopo. Aquí en Tamasopo tenemos postres. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedo hacer una entrevista rápido? ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes, queremos que os platicé un poquito qué es lo que tiene aquí para ofrecerle a la gente cuando vengan a la muestra gastronómica. Bueno, antes que nada, bienvenidas. Y en la muestra gastronómica tenemos todos los platillos típicos de cada municipio. Nosotros representamos el municipio de Tamasopo, que son solamente postres. ¿Y qué podemos encontrar aquí? Bueno, tenemos la canastita preparada, pay de queso, gelatinas, manzana, y nuestra especialidad, el melón con nieve. Sí, cómo está rico. El melón con nieve, que es la especialidad de aquí. Así es. ¿Y qué es lo que lleva el melón con nieve? Tres bolitas de nieve, mermelada de fresa, nueces y dos galletas. Perfecto, por favor, invita a la gente a que vengan, a que los visiten aquí. Claro, desde luego, vengan a visitarnos a nuestra feria. Y sobre todo a la muestra gastronómica, aquí los estaremos esperando. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, amigos de Play Informativo, síganme, por favor. Vamos a darle acá, una vueltecita más para acá. Pero aquí tenemos platillos de todo, para todos gustos. Tenemos de Mezquití, tenemos de Huehuetlán. Aquí un poquito de todo lo que nos ofrece el estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Tenemos de Tierra Nueva, Agualulco. Aquí tenemos nuestro querido San Luis Potosí, donde vamos a encontrar absolutamente todo lo más lindo que tiene esta bonita ciudad. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Después de una entrevista? ¿Perdón? Vamos para que nos platiques qué es lo que tienes aquí para ofrecerle a la gente. Ah, ok. Perfecto. ¿Ya? Bueno, pues, nosotros estamos representando San Luis Potosí, la capital. Tenemos tepache, que es típico de aquí, las tunas, las tostadas borrachas, que son tradicionales del saucito, los tacos rojos de tequis que todos conocemos, el pozole y flautas, chalupas. Estamos presentando también el mezcal campanilla, que lo hacen aquí en Mezquití, tiene un proceso artesanal y tiene ya dos premios a nivel mundial. Pues nada más puede que invites a la gente a que vengan, a que conozcan y a que pruebe todo lo que San Luis tiene para ofrecerles. Bueno, los invitamos a nuestro stand, es el número 16 en la muestra gastronómica, nos llamamos Delicias Potosinas. Igual nos pueden seguir en Facebook al nombre de Delicias Potosinas y Penaco 2019 de Comida. Perfecto, muchísimas gracias, al contrario, gracias. Bueno, amigos, síganme por favor, porque de este lado, pues como podemos ver, tenemos muchísima gente, tenemos familias, tenemos amigos, tenemos de todo aquí que están conviviendo. Aquí vamos a ver un poquito más de qué es lo que están comiendo. Señor, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué están comiendo? ¿No, no? ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo aquí? ¿Qué es lo que pidieron? ¿Qué pedimos? ¿Cómo se llama lo que pediste? ¿Qué? Lo que pediste, ¿cómo se llama? Parrillada. Ah, Parrillada. ¿Y en qué? ¿Dónde lo compraron? Aquí. ¿Y qué tal está? No, pues sí, está buena. ¿100% recomendada? No, claro, pues sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, síganme por favor. Como pueden ver, tenemos música en vivo. Muchas familias vienen a ver, a ver y a degustar todo lo que tiene la muestra gastronómica para ofrecerles. Así que, vamos, vengan por acá. Acá tenemos otra familia. Aquí tenemos otra familia. Hola, ¿cómo están, señora? Nada más para que nos diga qué es lo que está comiendo. Ah, pues estoy comiendo una huaceta grande. Lleva sacahuil, mojolitos, cecinas, picoles, lechuga y tamales. Perfecto. ¿Y qué tal está? Muy bueno, muy sabroso. Nosotros venimos de la Ciudad de México. ¿Ah, y si yo? ¿Y qué tal ha parecido la fe en el Potosí? Está muy padrísima. ¿Sí? Y todavía no terminamos de recorrerla. Pasamos al show de Sobrehielo y está padrísimo. Nos encantó. Qué bueno. Entonces, ¿recomiendas 100% la comida de aquí? Sí, claro. Muy rica. Muy rica. ¿Sí? Muy rica. México. Pues, bueno, bienvenidos. De que lo sigan disfrutando y, pues, adelante con la fe en el Potosí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Mi bueno, amigos, como pueden ver, nos visitan de todos lados de México. Tenemos muchas familias, muchos amigos. Y todos, la verdad, es que están conviviendo. Y la verdad es que han dicho que les gusta mucho la comida de aquí, de San Luis Potosí. Y, pues, miren, aquí tenemos... La comida de Agualulco. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Qué quieres hacer? ¿Una entrevista? ¿Para qué no? ¿Qué? ¿Ahorita qué no nos vamos a hacer? Ah, bueno. Pues, miren, vamos para que puedan aquí ver lo que tiene Agualulco para ofrecerles. Quechamorro natural, orden de carnitas, gorditas de carnitas, orden de migadas, tacos de carnitas. La verdad es que hay una variedad muy grande. Aquí vamos a pasar a Villa de la Paz, donde tienen también muchísima comida, muy, muy rica. Aquí puedes encontrar comida de todo, de todo tipo, de cada región de San Luis Potosí. Para que se vean con toda la familia y disfrutar lo delicioso que tiene San Luis Potosí para ofrecerles. Entonces, como ya vieron, aquí tenemos... Aquí tenemos de todo. Y pues, aquí tenemos Tamazunchale. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Ya nos ponen a una entrevista? Nada más para que nos platique un poquito de qué es lo que tienen aquí. ¿No? ¿No? Ok, pues, bueno. Aquí ya nos dijeron que no, que no hay entrevista. Pero bueno, aquí van a comer en Tamazunchale. Pero aquí tenemos bastante comida, muy, muy tradicional. Y pues, aquí tenemos Salinas. Aquí tenemos Conejo, Codorniz, Pierna de Pavo, Cabrito, Machitos, Chamorro Natural, Costilla de Carnero. Aquí podemos ver cómo están preparando. Aquí ya nos van a dar una entrevista para que nos platiquen un poquito de qué es lo que... De qué es lo que preparan aquí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos para que nos platiquen un poquito de qué es lo que preparan aquí. Bueno, preparamos piernita de pavo, chamorrito de cerdo, tenemos corniz, conejo, costillita de carnero. Si vienen dos personas, les podemos hacer un plato campestre. O cuatro personas, está la parrillada para cuatro personas. También hay nuggets con papas a la francesa para los niños. Perfecto. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos recomiendan? Si venimos, ¿qué es lo que tenemos que comer? Es mucha vanidad, pero todo. ¿Todo? Sí. 100% recomendado. 100%, que me regresen lo que no les guste. Ah, perfecto. Pues aquí ya saben, 100% recomendado, 100% calidad. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Así es. Y bueno, para que vean amigos, que aquí en esta muestra gastronómica tenemos de todo para todos los gustos. Y pues como pueden ver, aquí tenemos para todos. Entonces, si ustedes se quieren venir, si se dan una vuelta a la Feria Nacional Potosina, van a poder encontrar una comida de verdad deliciosa y que no se pueden perder. Yo soy Katia Tapia y nos vemos en la próxima. Bye, bye.